La aninga frecuentemente planea grandes alturas, se zambulle desde la superficie o se sumerge y a veces nada más saca la cabeza y el cuello sobre el agua. A menudo se le confunde con los patos, pero se le puede distinguir fácilmente por su pico puntiagudo. También se le confunde con otras aves, pero la próxima vez que esté cerca de este lugar tienes que estar mirando muy bien y muy atentamente a ver si ves a una de estas hermosas aningas. ¡Gracias por ver el video!